Efectivamente la cuestión está en que Unidas Podemos se mueva. Nosotros hemos presentado a Unidas Podemos cinco propuestas. Cinco ha presentado el presidente del gobierno en funciones. Y a todas ha dicho no. Entonces se ha mantenido inflexible en el gobierno de coalición. Un gobierno de coalición, una propuesta por cierto que derrotó, que no quiso, que rechazó en julio. Y era una propuesta absolutamente potente. Era una vicepresidencia con contenido y eran tres ministerios. Y además se le dio materias a seleccionar. No valoró ni estar en el gobierno ni valoró lo que es la gestión de esos ministerios. Y un gobierno efectivamente es una cuestión muy seria y además que gobernar es muy difícil. Y cuando uno quiere construir un gobierno tiene que tener primero ilusión. Segundo, mucha confianza. Es decir, hay horas y la negociación corresponde a los grupos negociadores. Si hay una posición por parte de Unidas Podemos, una propuesta diferente a lo que significa participar en el gobierno, todo lo demás está abierto. Y hay tiempo, porque siempre hay tiempo cuando se tiene ganas.